Hola, mi nombre es Juan René Cornejo, tengo 31 años y yo bajé 16 kilos con Cambridge Weight Plan. Mi esposa me presentó el proyecto de Cambridge. Yo soy médico y generalmente juzgo mucho el tipo de dieta que uno consume. Con Cambridge me he sentido con un chorro de energía. Yo empecé a hacer triatlón, empecé a entrenar para triatlón y esa pérdida de peso se sumó a la dieta que estaba haciendo con Cambridge. Entonces realmente fue un beneficio anímico total. Noté también que finalmente bajé de tallas, compré ropa nueva, compré colores nuevos, me empezaron a gustar los colores diferentes. Mucho de eso fue también la parte anímica y es cómo te comportas uno. O sea, cómo se comporta uno con los demás cuando cambias ese estado de anímico.